... Se cumplió, se hizo justicia. Los felicito al tribunal, felicito a Pablo García Arena, a Dante Vega y a Hernán Pérez. La verdad que hemos necesitado abogados, los fiscales han sido nuestros abogados. Sí, y se han portado muy bien y el tribunal ha estado a la altura de lo que creíamos que tenía que ser. Que estén presos y que no les den mal a domiciliaria, es lo único que pedimos. Mi hermano y mi marido deben estar contentos mirando esta situación. Así que gracias. No, es por mi viejo que no está, por la que pasó. Y me es difícil hablar en este momento, de verdad es muy difícil. Sí, y lo que seguimos pidiendo es justicia. No hay odio, es justicia, solamente eso pedimos. Y que aparezcan los compañeros desaparecidos, que aparezcan los cuerpos. Eso es lo que explico.